El horrible obro que todos odiaban, compró en la tienda un espejo de su propio tamaño. Lo colocó en uno de los muros de su castillo, podía verse en el espejo de cuerpo entero. Pero, el vendedor le había asegurado algo que terminó por convencerlo. Este espejo lo embellecerá, mi excelentísimo señor. Se verá usted en él como siempre quiso verse. Pasaba horas el obro frente al espejo, comprobando sus bondades. Era cierta la promesa del tendero, podía verse allí como siempre había soñado ser. Cambió el obro su mirada sobre sí mismo, y consiguió que todos lo vieran distinto. Ya no era tan horrible para los demás, porque había comenzado a embellecerse para él. Ya no era odiado por todos, porque había aprendido a quererse en el espejo. Descúbrete a ti mismo con amor, para que los demás comiencen a quererte. Gracias. 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 Gracias.